Y las artes, compañeros, la música, el teatro, la danza, transformó a esta gente, la existencia, los profesores enamorados, porque mire, los resultados de una institución, de un proyecto, dependen de los profesores. El profesor tiene que amar lo que está haciendo, tiene que tener disciplina, tiene que tener actividad, ser, como decíamos en la primera charla, ser maestros. El maestro es el que oriende, el que ayuda. Maestro, en su ponencia, usted nos está comentando que el trabajo de fundanza lleva 35 años de admirar la resistencia y persistencia del trabajo. Y quiero que nos comparta un poco, en ese tránsito de lo informal a lo formal, cómo ha sido el cambio de modelo pedagógico que ha tenido, sobre todo porque nosotros acostumbramos normalmente, cuando venimos del empinismo, a repetir los modelos con los cuales nosotros aprendimos. ¿Cómo ha sido esa evolución o esa transformación pedagógica que ha tenido fundanza en estos 35 años? Bueno, muchas gracias Jaime. Yo creo que el enamoramiento, la disciplina, el buscar el cambio, en tener un equipo de trabajo como estudiantes, profesores, padres de familia. Creo que la vinculación de la comunidad, cuando uno dice comunidad, quiere decir padres de familia, amigos, egresados, ha hecho todo este cambio. Fundanza comenzó en el año 96 a hacer unos talleres para los profesores que en esa época se valían hacer en época de vacaciones, talleres de danza y que eso era válido para el escalafón. Lo que nosotros llamamos el 2277, los docentes del 2277, que cada tres años se escalafonaba de la séptima octava, de octava a la novena y solamente con un curso o por tener tres años en el magistrado se podía aumentar su escalafón y aumentar el escalafón, pues aumentar también el salario. Entonces, vimos esa necesidad que los profesores que iban a esas capacitaciones siempre me dirían que bueno que en mi colegio existiera esto, ¿sí? Porque no es lo mismo recibir un taller que tener una formación para las clases. Porque a veces los talleres se daban por cumplir un requisito de unos créditos y llamaba antiguamente, entonces ese taller que dura 15 días vale tres créditos. Entonces esos créditos daban para que me aumentara el escalafón. Entonces vimos esa necesidad de tener la educación artística como una materia obligatoria, como una materia del conocimiento. Pero para eso hay que meternos a la educación. Una cosa es ser un grupo independiente, otra es ser una compañía y otra cosa es ya tener una visión de la educación. No es fácil convencer a las instituciones, no es fácil convencer a una Secretaría de Educación, no es fácil convencer al mismo Secretario de Educación y a un gobernante a que le dé la importancia a la educación artística. Nosotros en el 2003 le presentamos la propuesta para crear un bachillerato artístico y la Secretaría de Educación dijo que no, que eso no era importante. Pero nosotros estamos pasando todos los requisitos que nos pedían para poder. Yo pues aquí tenemos los requisitos, pero eso también se pudo dar primero porque teníamos una infraestructura. O sea, teníamos una sede construida por Fundanza, porque Fundanza actualmente tenemos una edificación más o menos unos 4 mil metros cuadrados en construcción. El espacio del terreno es del municipio. Si no es si ustedes se acuerdan, en el año 99 que hubo un terremoto, se cayeron muchas escuelas, muchas instituciones y entregaron muchos comodatos a fundaciones, corporaciones, junto a la educación comunal. Nosotros fuimos beneficiados con un comodato en terreno. Ahí existía antes una institución educativa anexa a la normal, que fue construida en el año 1962. Y con el terremoto se cayó, se nos viene del terreno y nosotros construimos, cada año estamos construyendo, construyendo, mejorando. Todas las mejoras son de Fundanza. El terreno es del municipio. Hay dos cosas. O ellos nos compran las mejoras, que vale una millonada, o nosotros le compramos el terreno, que vale muy poco. Pero no lo vamos a hacer todavía, porque en el momento que compremos el terreno, lo voy a decir aquí, ya tenemos que pagar los impuestos de eso. Y los impuestos pueden costar más de 100 millones. Y esos impuestos nos pueden servir a nosotros y nos sirven para pagar docente, 3, 4 docentes, para el beneficio de los programas. Ahora, estamos haciendo una obra social, así se llama una institución, una fundación privada, también hacemos una obra social, ofreciéndole a la comunidad, ofreciéndole a Armenia un programa. Entonces, eso nos dio a que tenemos que apostar a la educación. Primero, comenzamos con un bachillerato artístico, para grado 6. No fue muy regular. El primer año fue una experiencia, solamente desde el año 2005. Ofrecimos el programa a la comunidad, solamente se inscribieron nueve personas. Comenzar una institución educativa con nueve estudiantes es imposible. Entonces, en esos viajes, en esa época yo pertenecía al Consejo Nacional de Danza, que algunos de ustedes también han participado, han participado. Y en ese vuelo, me encontré con el alcalde de Armenia. Ustedes le propuse, alcalde, hagamos un convenio, hagamos una articulación. Nosotros, a nosotros nos aprobaron un bachillerato artístico, a comenzar el programa desde el grado 6. Pero, ustedes tienen una cantidad de docentes que llaman entregados o docentes liberados. Liberados. Sí, Juanalos, sí. ¿Por qué no nos dan esos docentes a nosotros para áreas académicas? Y nosotros colocamos a los profesores de artística, colocamos a los profesores de la parte administrativa, colocamos en el funcionamiento. Todo. Ustedes solamente hay uno con los profesores académicos. O sea, los de matemática, español, ciencia y sociales. Me interesa. A los cinco días me encontré con él, cuando ya volvió de Armenia, y estuvimos hablando con el secretario de Educación. Y el alcalde le dijo, le apuesto al proyecto de fundanza, con una condición que no le doy ni un peso. O sea, ¿qué le doy? Los profesores que yo tengo que están liberados, que están sentados en la secretaria de Educación, esperando para donde lo ubican. Y no más, aquí hay maestros. Si hay profesores, si lo liberan, ¿es por qué? Imagínense con los profesores que nos íbamos a encontrar, ¿sí? Pero no importa. No importa. Pero el arte transforma. Comenzamos a ir con la condición que todos los estudiantes que no se recibían en la institución educativa, en sexto, por alguna circunstancia, nosotros lo teníamos que recibir en ese proyecto de articulación. Entonces, iba un padre de familia a la secretaria de Educación que mi hijo no quiere estudiar, que mi hijo no lo recibiera en el colegio X, Y, Z. Entonces, le decían, hay un colegio nuevo que tiene un convenio con la secretaria de Educación, vaya para allá. Imagínense el aeropuerto. ¿Llegaba? ¿El aeropuerto? Sí. Ojo, con una condición que el estudiante podía llegar a la hora que quisiera. Podía irse a la hora que siquiera, lo importante era que estuviera dentro la parte educativa, ¿sí? O sea, dale eso. Y las artes, compañeros, la música, el teatro, la danza, transformó a esta gente, ¿sí? La existencia. Los profesores enamorados, porque mire, los resultados de una institución, de un proyecto, dependen de los profesores. El profesor tiene que amar lo que está haciendo. Tiene que tener disciplina. Tiene que tener actividad. Ser, como decíamos en la primera charla, ser maestros. El maestro es el que oriende, el que ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, en el año, en sexto, a mitad de año, ya teníamos casi 90 estudiantes. O sea, ya había cuatro sextos. Terminaron como unos sesenta y pico. Y ya a partir de dos mil diez, dos mil seis, ya los muchachos de sexto pasaron a séptimo. Y volvimos a arrancar con grado sexto. Así sucesivamente. Y en el dos mil diez salió la primera promoción con treinta y tres estudiantes. El programa ha tenido muchos cambios. El programa comenzó con ocho, ocho, con cuatro horas semanales de artística. Después seis. Después los muchachos estudiaban de siete a una de la tarde. Después dos veces a la semana. Bueno, a medida que vamos experimentando. Hay algo muy importante. Y aunque tuvimos ese convenio mixto, que era mixto, la Secretaría de Educación se encargaba de los profesores, digamos, académicos. Los profesores de artístico y toda la parte administrativa, funcionamiento, dotación y infraestructura es fundanza. Fundanza tiene que colocar todo el resto. El municipio nunca aportó un peso ni para una puntilla, ni para un instrumento, ni para una dotación. Eso dio que nosotros nos dieron mucha libertad. Mucha libertad nos dieron. Entonces nos íbamos modificando el PEI, íbamos modificando la malla curricular, íbamos todas las evaluaciones. O sea, aprendimos en las experiencias, haciendo. Nosotros totalmente teníamos un ejercicio a nivel nacional como colegio de educación artística, pero era el énfasis en ballet. Hay muchas experiencias de sectores como grupos, como escuelas, pero como institución educativa no hemos encontrado una experiencia. Entonces nosotros hemos aprendido desde todo ese proceso. Entonces el amor, maestro Jaime, el amor, la necesidad, el acompañamiento de los profesores, también las críticas de los pares, también la Secretaría de Educación, que de vez en cuando iba y nos revisaba, nos decía, le falta eso. Bueno, yo creo que es eso, es la necesidad de modificar y de aportarle a la educación un área fundamental, como es la danza. Maestro, vamos a abrir el micrófono a la audiencia presencial que nos acompaña en el foro para que compartan con nosotros las preguntas. Entonces tenemos al maestro Pedro Mourinho, quien hará la primera pregunta. Bueno, inicialmente maestro, agradecerle a usted, en particular para mí, como gestor cultural y a la Fundación Hijo de la Sierra Flores, sin ser lejos, un danza y usted en particular como líder siempre ha sido un motivo de inspiración. Bueno, nosotros hemos alcanzado hasta un poco de lo que ustedes han logrado, de preescolar hasta la primaria y técnico laboral que logramos en un momento dado avanzar, pero el bachillerato no ha sido posible por los temas económicos. Pero siempre ustedes han sido esa referente enorme y lo que hemos conocido en vivo y en directo de esta experiencia nos hace sentir que vale la pena. Bueno, hay una pregunta muy particular y es, en esa negociación en medio de la autonomía curricular, ¿verdad?, que nos permite tomar decisiones, el tema de las otras asignaturas obligatorias con relación a la artística, ¿cómo han hecho esa negociación allí? ¿Hasta dónde llega ese límite de autonomía de ustedes? Y, por supuesto, también el otro tema es que me gustaría por lo menos someramente saber cómo le ha ido con el ejercicio de las pruebas a ver en un colegio donde el arte, el arte que ha sido tan perseguido, digámoslo en otro sentido, no es considerado como parte del conocimiento significativo. Bueno, el programa, ustedes saben, un niño en primaria ven 25 horas semanales de clase. En fundanza, un niño de primaria ven 38 horas semanales de clase. Las otras 13 de más es de artística. Y dentro de las 25 le quitamos dos artísticas porque, ¿se sabe qué? De las 25, los que son docentes me entienden eso. De las 25, ¿sí? Hay que meter artística, o sea, las nueve áreas fundamentales de la ley de educación, el artículo 23, dice nueve áreas. Que son matemática, español, sociales, ciencia, ética, religión, expresión física y artística. Hay que meter una o dos horas de artística. Entonces, eso a nosotros nos da 15 horas semanales. Entonces, siempre respetamos la intensidad horaria de las otras áreas. Eso hace que los docentes respeten mucho. Porque es que, ¿cuál es el problema? Cuando al docente de matemática, español o sociales se le quita intensidad horaria. Entonces, ahí es donde viene el enfrentamiento con las artísticas. ¿Por qué me van a quitar si lo más importante es eso y esto? Pero como no se le quita, por ejemplo, un niño en primaria ya entra a las 7 de la mañana, sale a las 12 y 45 y vuelve por la tarde a las 12 y 40 hasta las 5 y 40 actualmente. Entonces, y las artísticas ya no es por las tardes. Es combinada, como es área fundamental, área aburrida, oiga, es una área. Son cuatro áreas artísticas. El área de música, el área de teatro, el área de arte plástica y el área de danza. Y cada área tiene atignaturas. Mire la importancia. Por ejemplo, el área de danza, después del séptimo, que yo escogí una mayoría de danza, o pueden escoger música o teatro, tiene 12 horas de danza. Semanales. Y siguen viendo dos horas de música, siguen viendo dos horas de arte plástica y siguen viendo dos horas de teatro. Como una formación integral. De esas 12 horas, hay tres materias. Folklore, Contemporánea y Ballet. Sí, sí, son tres. Y otra cosa, dentro del país, el que pierda dos áreas, pierde el año. Puede ser el área de sociales y danza, o el área de música y teatro. Cualquiera, si pierde dos áreas, pierde el año. O sea, mire la importancia. Otra, algo muy importante. Los profesores que están ahí, bueno, cuando tuvimos esa articulación con la normal, porque teníamos el convenio con la Secretaría de Educación, pero nos enviaban los profesores de la normal, porque la normal es una entidad, una entidad pública. Entonces, el convenio era enviar a los profesores públicos. Entonces, el intermedio era la normal. Bueno, un buen aliado, la normal. Nos dio la libertad, nos acompañó, nunca nos molestaba para nada. Nosotros participábamos y aprendíamos mucho de la normal, porque íbamos a los grupos de área, a las evaluaciones. El boletín nos sacábamos en compañía. Bueno, fue un aliado excelente. ¿Y por qué fue excelente? Primero, porque no había plata de la normal para acá. Segundo, eran los resultados buenos. La gente se metía, sabía que se iba a meter en un programa académico, un programa artístico. Les comento algo. Para entrar al grado de transición, se escriben, digamos, más de 200 niños, para escoger 50. Y todavía no hemos tenido algo que sepamos cómo se puede seleccionar a esos niños. O sea, y es una institución ya reconocida, que la gente ya sabe que el que va allá es porque le gustan las artes. La academia, que nosotros llamemos academia, es un complemento a las artes, digamos así. Pero también les damos la importancia. Los profesores son licenciados. Lo manejamos con un alineamiento del Ministerio de Educación. Todas las áreas fundamentales, lo manejamos con el alineamiento. O sea, no se pierde nada. En las pruebas de IFES. Muy bien, muy bien. Nosotros, a partir de ese año, somos ya instituciones educativas privadas. O sea, ya no pertenecemos, ya no tenemos ese convenio mixto. Antes, los muchachos eran estudiantes de la normal. O sea, la normal era quien titulaba. Y nosotros le pasábamos el informe. Era, salía con el título, bachiller académico con profundización en pedagogía de la educación artística. O sea, que salía casi con tres títulos. Académico, pedagógico, forma normal y artístico por fundanza. Este año, solamente tenemos el 11 como es de transición. O sea, este año solamente tenemos el grado 11. Del décimo para atrás, todos son estudiantes exclusivos de fundanza. Los muchachos que estudiaron o que estudian ese programa nunca fueron a la normal. Porque fundanza tiene la instalación, la dotación, tiene todo para ofrecer el programa. Los espacios son adecuados en danza, en los de música, los instrumentos, etc. Los mejores 10 estudiantes de la normal, en pruebas de IFES, siempre los mejores 10 estudiantes, había 4 o 5 de fundanza. Por decir algo, la normal tenía 11 A, B, C, D, F, H. Porque se ven, 7 grupos. De los 7 grupos, más o menos eran aproximadamente 250 estudiantes. De esos 250 estudiantes, fundanza era por el 50. Siempre era entre los 10 mejores, existían 5 o 6 estudiantes mejores de la normal. Hemos notado que un muchacho que hace teatro, que hace danza, tiene una forma de pensar, de reaccionar. Tiene una forma mejor de interpretar, de leer las cosas. Y son muy inteligentes. Bueno, continuamos con la intervención del público. Maestro, ¿cuál es la proyección artística laboral que se obtiene como técnico según las demandas laborales? La parte técnico laboral en intérprete de danza. Se han sacado unos 3 cortes, de 2014, de 2016 y de 2018. Usted sabe que la norma ha cambiado y ahora hay un decreto nuevo, que ya no es fácil sacar, hacer un técnico laboral. Es muy difícil. La parte laboral de esos egresados del técnico, casi su mayoría son profesores en colegios, en programas informales, en programas de complementación, jornada complementaria, que se dice. En cajas de compensación, la mayoría tienen grupos conformados. Y hay algo muy importante. En el Quindío, el turismo es muy avanzado. Hay muchos parques temáticos. Hay muchos hoteles. Muchos restaurantes que se necesitan intérpretes, necesitan grupos conformados. No tan grandes, pero dos parejitas, cuatro parejitas. Entonces, eso, la parte laboral, por decir algo, cuando yo estuve como secretario de los 45 docentes que fueron nombrados de la primaria artística, esos muchachos que estudiaron el técnico, después se profesionalizaron a través de Colombia Creativa. ¿De acuerdo de Colombia Creativa? O sea, eso fue, y esa hoja de vida le sirvió a ellos para estudiar en Colombia Creativa. Hay otros que no, hay otros que hacen el técnico y se van a estudiar otra carrera. Pero se puede decir que el 60%, sino un poquito más, en la parte laboral, consigue su trabajo para sobrevivir. En el momento que usted comenta, nunca recibimos ni un peso. Y también vemos esa gran estructura que se ha creado físicamente para poder realizar tan maravilloso programa. ¿Cómo lograron ustedes subvencionar todo eso? ¿Cómo lograron sacar adelante económicamente semejante proyecto tan grande como el que tiene? Bueno, nosotros hace muchos años somos Programa Nacional de Concertación. El Ministerio de Cultura tiene el Programa Concertación Nacional y el Programa Nacional de Concertación. A nivel de, en el país, que a veces partes del sector han criticado que porque solamente hay tres instituciones que están en un nivel, ¿sí? Entonces, pues, es porque tiene infraestructura, tiene programas formales, genera empleo y hay una secuencia. Entonces, nosotros, cada año, cada año tenemos un aporte un poco más que cualquier otra institución en el Programa Nacional de Concertación. Segundo, hay unas políticas, tanto en el municipio como en el departamento, donde se puede presentar proyectos a nivel departamental de concertación y estímulo, a nivel municipal y departamental. Otro de los puntos también es los padres de familia. Allá los muchachos dan un aporte mensual y con ese aporte se cubre parte de, se puede decir, casi el 80% del costo de los programas. Convencer a los padres de familia que paguen es producto de la calidad del trabajo que se ofrece y de los resultados. Cuando un padre de familia ven que su hijo está todo el día, que está haciendo un bachillerato académico, que se entretiene, algunos pagarán porque el hijo esté ahí en la institución, otros sí, porque no hay que, sí, para que lo entretengan. Pero un padre de familia que lleve su hijo a las 7 de la mañana y lo recoja a las 6 de la tarde, Entonces, para ellos hay mucha tranquilidad porque puede laborar, etcétera, etcétera. Entonces, también hay otra cosa. En un tiempo tuvimos unas instituciones muy aliadas, que ahora ya casi no, por la cuestión de la economía, que fue el Comité Departamental de Cafeteros y la Casa de Compensación Familiar en esa época. Porque Fundanza tiene varios programas. Fundanza es una fundación sin ánimo y lucro, creada en el año 1988, y tiene el programa de las escuelas de formación. Las escuelas de formación son esos estudiantes que van de todos los colegios, solamente a pertenecer o al grupo infantil o al juvenil o a mayores de danza, o a pertenecer a la banda o a la sinfónica o a la filarmónica. Esos son los programas no informar o no informar, es la escuela. Tenemos el programa de sala concertada, que es otro logro. Fundanza tiene un teatro en Guadua para 180 personas. Es un teatro hermoso que es bueno que ustedes lo conozcan, porque la Guadua en esta región es muy fina. Es un elemento, se dice que es el hierro, sí, para toda la vida. Dura más de 150 años. Somos salas concertadas. También tenemos el técnico laboral y tenemos la institución educativa dentro de la fundación. O sea, no solamente fundanza, tiene el colegio o la institución educativa, tiene la escuela. Y la escuela de formación todavía nos ha servido para hacer presentaciones. Entonces, el comité caballero nos decía, haga un recorrido por la vereda y todo, y le pagamos. Haga un recorrido, sí. La caja de compensación familiar en una época tuvo un convenio con fundación muy grande, que ellos, ellos por ley y por obligación, tienen que liderar un programa llamado jornada complementaria. Entonces, nuestros profesores, los técnicos, todos los técnicos eran los profesores que nosotros les llevamos a Confernalco para el programa de jornada complementaria. Y de ahí le pagamos a los profesores y sacamos nosotros la ganancia para sostener la institución. O sea, no solamente depender de las convocatorias públicas o de las, sí, digo, convocatorias públicas, sino también de la gestión que se hace y que hemos tenido con buenas instituciones como el parque. Por ejemplo, el parque El Café. Si ustedes han ido al parque El Café, por casualidad, casi el 80% son egresados de fundanza. Y eso ha hecho, sí, que en un tiempo hubo un convenio con el parque El Café, que nosotros éramos el grupo representativo del parque. Entonces, en época de, en época de turismo, ¿se acuerda? Que son como cuatro, cuatro veces en el año. Eso era martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingos. Y eso era, entonces, esa plática nosotros pagamos a los artistas, nos quedaba plata. También, en mucho tiempo fuimos el grupo representativo de Panaca, del Parque Nacional de la Cultura Cafetera. Y también nuestro, actualmente también tenemos un convenio con Decámero. Entonces, Decámero tiene varios hoteles. Y las, y el grupo base de los hoteles, que son cuatro parejitas, son de fundanza. Y eso también hace que, que se practica la identidad de fundanza. O sea, hemos tenido la suerte de ser casi, casi únicos, ¿sí? Aunque hay grupos muy, muy buenos, actualmente, ¿sí? También es, casi únicos, pero también con, con resultados, ¿sí? Y con propuestas, porque uno puede ser único y no tiene calidad, eso hace que tampoco ni Panaca, ni el Parque de Café, ni el agua, ni nada de esas instituciones lo contraten. Entonces, son contratos de prestación de servicio, son contratos de actividades. Y algo también que lo voy a decir, al principio tuvimos la suerte de una herencia que yo tuve, ¿sí? Que eso también fue una base grande para poder invertir una cierta cantidad de millones a una institución. La familia se me dieron encima, pero el sueño enamorado de las cosas, uno hace, ¿no? Si uno tiene 10 pesos, pues hagámosle, inventámoslo. Una inversión, no fue un gas. Sí, maestro James, estamos convencidos de que lo que usted llama suerte es disciplina, es trabajo constante, ganas de perseguir un sueño. Y agradecemos que hoy sea ese referente, no solamente para el Quindío, sino para Colombia, el programa que ustedes llevan, construyendo un Quindío en paz y aportando a la construcción social de Colombia. Agradecemos a todos los 10 virtual que nos han acompañado hasta este momento. Si han llegado a este punto del video, les agradecemos compartir, difundir con todos sus pares académicos, con su familia, que puedan seguir el ejemplo, no solamente del maestro James, sino de los 11 maestros que han hecho parte de esta versión 37 del foro Expertos en Danza de Colombia, organizado por los danzantes de industrias culturales y creativas, apoyado por la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Distrital. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, seguimos en la ruta. Gracias. 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 Gracias.